Música 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 ¿Quieres afundir que tú eres la verdad y mandar tu opinión de los demás? Música ¿Quieres afundir que te odio con la pena? Sabes que no es lo mismo y da igual Por curiosidad hay que averiguarlo Es lo que nos he hecho mal Es la pregunta del millón Y no hay contestación Porque el tema ya no da para más Es el misterio del dragón Algo azul no es el millón Que no resuelve ni ya que ya Es la pregunta del millón Y no hay contestación Porque el tema ya no da para más Es el misterio del dragón Algo azul no es el millón Y no resuelve ni ya que ya Y la respuesta no le va a gustar De verdad De verdad Bazoo Bazoo Y la respuesta es la respuesta entre chicos y cada vez